Cuando venga el sueño Cuando se realice 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 el sueño And we want it now And we don't know how Tocando la pared se ensucia las manos La pared se desmorona Se desprende en pedacitos Paso a pasito Se desmorona Despacito Se desmorona 1, 2, 3 When the dream arrives When the dream arrives When the dreams realize When the dream arrives 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 When the dream arrives